Hoy en Regioplay estaremos viendo cómo hacer un recorte de pantalla o capturar tu pantalla completa así de fácil. Para hacer un recorte o capturar tu pantalla completa no es necesario que te vayas a la lupa y busques herramientas de recortes. Simplemente vamos a utilizar nuestro teclado y aquí vamos a presionar la tecla Windows más Shift más S, las tres teclas al mismo tiempo y nos aparecerá estas opciones. Aquí pueden seleccionar si quieren un rectángulo, si quieren la ventana completa o la pantalla completa o forma libre. En este caso tengo seleccionado rectángulo para así poder seleccionar simplemente una parte y recortar esa parte. Todas las capturas de pantalla se guardan en mis imágenes, si están en Windows 11 simplemente se van a imágenes y capturas de pantalla. Aquí tenemos la captura de pantalla que hemos hecho. Si les sirve no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Les recuerdo que al final de este video tienen otro video de Windows para que ustedes aprendan mucho más. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau. Chau. Chau.